¡Suscríbete! Viene la bailarina y mueve el hermano. Oye, suena a un pecho. Ok, entre yo, yo otra vez. Pa' tu caco, pa' el de leche y al revés. Soy el más bacano, te mostro que lo que. Soy de RD y ya tú sabes, mami. Dame que lo sé, estamos aquí en el mirador. Soy el mejor, te dejo con dolor. Soy el más bacano y de ahora dejo, dejo, dejo al booty flow. Oye, papi, dime qué quieres hacerlo. Oye, papi, dime qué quieres hacerlo. Oye, mami, dime qué quieres hacerlo. Mami, dime qué contigo tú vas a hacerlo. Tírate pa'l suelo, mami. Tírate pa'l suelo, mami. Tírate pa'l suelo, mami. Como hace este, mano. Tírate pa'l suelo, mami. Tírate pa'l suelo que quiero ver. Como dice el bola, como dice el bola. Como es que dice el bola. Mami, dale beso que yo te he prendido. Mira cómo va a ser. Como es callada, mami, comerá dos veces. Como es callada, mami, comerá dos veces. Como es callada, mami, comerá dos veces. Ya tú sabes, mamito, que soy cerdo perro. Una bola ocho te va a dar hasta la hora el desayuno de esta bola. Que, que yo no lo veo. Pero igualmente aquí en la tarima yo tripeo. Yo me he dado mis un poco aquí en el barbelo. Tú sabes que en la tarima están los mejores raperos. Dándole duro, saludo a Machete Groy. Saludo para el bola y saludo para todos. Saludo para el poco, saludo para Julito. Yo soy Dario Salento, Arian, el malo puto. Saludo a la tarima que me tira una foto. Me subo a la tarima porque estoy muy loco. Saludo, saludame, porque ese es mi DJ. Le mete en precifré. Ya tú sabes, como es comiendo. Comerá dos veces. Comerá dos veces. Comerá dos veces. Oye, manito, oye, manito. Tú eres para allá, tú eres un monquito. Yo soy papá, 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 papá. Yo eres un manón, yo te voy a dar. Hey, DM Prodaction, DM Prodaction. Oye, 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 oye. Oye, un saludo para la gente que está en la gente. Dame el gol. Lo ven aquí, dame el gol. Oye, hermano, dame el gol. Dame, dame, dame el gol. El gol. El gol. El gol. El gol. Todo sabaner. El culito. Venga, muchas gracias. Es el primer presidente de Asis Crew. Nos vemos el lunes algunos. Y os venía a otro. Hasta luego. Estamos muy locos. Oye, oye. Igualmente, yo no escucho a la gente de Horta. No me suena, no suena, no suena, no suena, no suena, no suena, no suena. No suena la bulla, la gente, la gente. Oye, mira el corrinche, ¿vale? ¿Qué? Oye, mi bocadillo. ¿Quién tiene mis bocadillos? ¿Qué? Oye, tú que eres. ¿Vien la recha, no? No. ¿No? No, hasta mañana. No, mentira. Claro que sí, te llego ahora. Se puede subir. El que no tiene paciencia. Muy buena, locos. No, mentira. Todo el mundo. Nos vemos. Todo el mundo. Hasta mañana. Todo el mundo.